he salido hace nada un poquito de trabajar y he venido aquí a casa al pueblo porque mañana es fiesta así que como esta tarda tengo libre me quedo aquí ya hasta el viernes por la mañana que voy a trabajar y he salido de casa de casa no de trabajar he ido a por un paquete que acabo de grabar ahora mismo el unboxing que bueno cuando suba este vídeo ya estará subido lo voy a dejar por aquí es de zara de las rebajas y he ido a comprar cosas porque mañana voy a hacer una barbacoa con amigos así que he ido a hacer la compra y nada el tiempo está un poco malo ahora lo llevo por lo menos esta mañana yo vio bastante y mañana pasado se quedan bueno pero bueno mañana supongo que vaya a desayunar por la mañana y no haré mucho yo creo hasta por la tarde noche que cenaremos aquí con mis amigos buenos días 8 de la mañana jueves hoy es fiesta y hace solo aunque hace fresquito pero bueno y tan bueno así que guay hoy fiesta no se trabaja me voy a tomar este café y luego me voy a ir a casa de para un rato y vamos a tomar un café y por la tarde a las que no sé si haremos algo si hace bueno y no hacemos así un plan tomar el sol pero bueno si hacemos algún plan pues guay y luego todavía no queda con mis amigos pero no sé sobre las siete y medio así vendremos aquí para hacer la barbacoa para cenar una de las cosas que más me gusta hacer es venir aquí cuando tengo libre yo siempre todos mis veranos res he pasado aquí porque mi padre es de aquí pero bueno una vez que empiezas a trabajar pues ya no puedes venir todo lo que quieres así que cuando tengo pues trabajo por la mañana y tengo tarde libre lo tengo días libres vengo aquí porque es como aunque no haga nada desconexión y la verdad es que me viene muy bien venir para descansar y cambiar el chip del trabajo nos vamos a ir a la playa a andar voy a ir ahora a casa a ponerme el bikini aprovechar que desde que fui a león no he tomado el sol así que nada vamos a ir a andar un ratito a tomar un café y por la tarde la verdad es que no sé qué va a buscar y 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 hace dos semanas que no tomo el sol y había perdido el color y un poquito yo creo que si he cogido así que hoy se volverá a quitar porque no volverá a tomar el sol hasta dentro de no sé cuánto pero bueno y nos vamos a la barbacoa la verdad es que hace hoy un día buenísimo menos mal porque que me toque que no trabajo y que aproveche días de sol eh pocas veces no más como me he puesto este top que estreno que es de zara que lo voy a enseñar en el hall de cositas y 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 hace unas horas me empezó a seguir una amiga que tenía aquí en el pueblo hace cuando yo era una niña adolescente vamos, preadolescente y ayer me ha hablado para decirme que estaba aquí y a ver si nos veíamos y este finde imposible por trabajo pero le he dicho que cuando venga, que suele venir seguido me avise y me ha hecho mucha ilusión porque hace como 18 años que no nos vemos y la verdad es que tengo ganas de verla me ha hecho mucha ilusión y nada yo me voy a trabajar ahora y despido aquí el vídeo así que nada yo creo que voy a empezar a grabar otro vlog mañana o así así que os enseñaré